La incorporación de migrantes nicaragüenses en las actividades económicas de otros países, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, España y Costa Rica, puede estar generando en la economía del país varios beneficios. Sin embargo, también hay sus desventajas. El economista Luis Murillo plantea que en materia laboral y de crecimiento en la productividad, la economía local lo resiente porque las empresas quedan como los grandes perdedores, al registrar un alto índice de fuga de cerebros. Bueno, yo creo que hay tres relativos ganadores de todo este proceso. En primer lugar, los países que reciben a nuestros migrantes, porque de una u otra manera es un personal productivo que le sale relativamente barato. Luego, la empresa, sobre todo de carácter financiero, que prestan el servicio de remesadoras y por eso cobran una comisión. Y en menor medida, la familia que recibe una remesa, que de una u otra manera por lo menos tienen algo para poder enfrentar o sobrevivir frente a las diferentes crisis económicas por las que estamos pasando. Datos preliminares estiman que alrededor de 1.6 millones de nicaragüenses se encuentran en el exterior por diferentes razones, ya sean políticas, económicas y social. En 2018, la presión por migrar fue ejercida por la persecución gubernamental que disparó la cifra de nacionales que deciden forzadamente salir del país. Nicaragua pierde a todos estos recursos humanos que ha formado y ha invertido en ellos, porque la gente que se va es la gente que está mejor preparada, profesores, técnicos, profesionales, etcétera. Es la gente que tiene algunos centavos y puede arriesgarse a salir del país. El Banco Central de Nicaragua reportó al cierre de 2020 un total de 1.851.4 millones de dólares que ingresaron en concepto de remesas. En la nación, alrededor de 800.000 familias dependen de este recurso económico para completar los gastos de alimentación, salud, del hogar, medicina y mejora de vivienda. Jimmy Romero, VozTV.